Hola chicos, a mi canal, en un sitio diferente, en el norte de Italia, en el Piemonte, al lado de Turín, en Bardonecchia Ya hemos estado haciendo rodajes, hoy empieza el reto, ¿de acuerdo? Hoy vamos a subir al monte Tabor, en el que en invierno, como visteis en los vídeos, me queda a mitad porque me llevo la nieve por la cintura casi Así que nada, hoy es el día, hace un buen día, te ha planeado hacer sol aunque hay nieve en las puntas Y por ahora hacen 6 grados, son las ocho y algo de la mañana y hacen 6 grados Así que bueno, os voy a enseñar rápidamente lo que me voy a llevar, ¿de acuerdo? Ya que me han dicho que puede hacer bastante frío Y ayer ya, en una de las cumbres que hicimos, dio un poquito el viento y baja mucho la temperatura muy rápida Así que mirad lo que nos vamos a llevar Vamos a empezar Bueno, zapatillas, me llevaré las cascadias Luego me llevaré unos calcetines jocos normales, ¿de acuerdo? Luego, pantaloncitos cortos, normales porque también pega muy fuerte el sol Cinturón al max, bueno, con el pulsómetro Llevaremos crampones porque queremos llegar hasta la punta, la cresta Y para llegar a la punta, la cresta, puede ser que haya hielo Bueno, frontada de emergencia, un cuchillo por lo que pudiera pasar Cacao, que es muy importante Lureloja trasera por si las moscas Un gorro por si hace mucho frío Cortavientos impermeable Pantalón impermeable largo Y en vez de llevarnos una segunda capa Nos vamos a llevar una camiseta térmica En vez de llevarnos un jersey Lo voy a preferir, ¿de acuerdo? Los tengo puesto con elásticos, ¿vale? Para que puedan caber en la de 3 litros Gafas para el sol Palos Aquí una bolsa de estas que van geniales Para meter el móvil, ¿de acuerdo? Y así lo meto dentro Unos guantes ligeros Que espero que me basten Manguitos Dos vidones para un litro Manta térmica Dinero Silbato Fortasec Una venda por lo que pudiera pasar Varios tipos de geles Y bueno, y esto sería más o menos todo Me pondré un poquito de crema Y nada, y nos vamos ya para allá, ¿vale? Me llevaré también un bocadillo Que lo voy a comprar ahora Y nada, venga Que hoy lo conseguimos Have you ever Feel Are you listening Damn Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Ya estamos al lío ¿Eh? ¿El tabor es eso? ¿Veis? Esa especie de corona o panentone Pues Eso es Mirad las vacas Así que nada A ver que tal se nos va Venga Ya hemos hecho Tres kilómetros Toda subida Y mirad Cada vez estamos más cerca Así que A ver si Vamos llegando Se nos da muchísimo la altitud Pero bueno En un principio parece que quedan siete kilómetros Así que Así llegamos Aunque Aunque da el doble kilómetro vertical Que está más para arriba Así que venga Estamos subiendo Estamos subiendo De nivel muy rápido Me he quemado Mirad Ese es el tabor Estamos llegando ¿Eh? Cada vez más cerca Mirad 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 Que montañas ¿Eh? Nos va a encantar este paisaje Chavales Mirad 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 Que pequeños somos Camino técnico Entre comillas Porque tiene muchas piedras sueltas Será Habrá que tener cuidado Bajando Estamos subiendo muy rápido Muy rápido Pero bueno Ya noto la altitud Y nada A ver si subimos rápido Venga Nos estamos encontrando Muchísima gente Mirad Hemos llegado al primer punto Estoy ahogado Temperatura de puta madre Pero estoy ahogado Mirad Mirad Tenemos ahí ya Mirad Mirad Es que mirad De coño venimos De allí Eh ¡Ahhh! ¡Hay de subir! ¡Mira! 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 ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Y! ¡Se sigue subiendo! ¡Sue montaña es esa! ¡Pero también es altita! ¡Esto! ¡Esto me recuerda! ¡La otra salpina! ¡El Subtirol! Aunque está seco, mejor Cascadia de puta madre, ¿sabes? ¡Mira! ¡Y cada vez me ha acercado la nieve! ¡Ahí venga! ¡A ver si llegamos! ¡Y qué tal! ¡Lo hacemos! ¡Ah! ¡Por cierto! ¡He encontrado una carrera! ¡El domingo lo hago! ¡17 kilómetros! ¡1500 positivos! ¡Y se sube todo al principio! ¡Así que! ¡Nada! ¡Vamos a tener bien! ¡Que lo vamos a necesitar! ¡Están gordas las vacas! ¡Pero! ¡No veas como tiran eh! ¡Estoy intentando ir a rueda! ¡Pero bueno! ¡Se parece el macho! ¡El que tiene ganas de que! ¡Vamos a hacer que es mucho más de un viaje! ¡Así que bueno! ¡Son enormes estos animales! ¡Gracias! ¡Oyelas! ¡Para que tienes más respeto que! ¡Que las personas eh! ¡Te dejan pasar y todo! ¡Qué guapo! ¡El quito! ¡Este viento! ¡Y mira cuántas vacas tío! ¡Tiene sed eh! ¡No me extraña! ¡Nada! ¡Mirad la gente! ¡Es que no paramos de adelantar gente! ¡Hay un montón de gente en este camino! ¡Así que qué bonito! ¡Nada! ¡Ya estamos yendo para arriba! ¡这vien! ¡Suscríbete de還是 eto! ¡Así que אנחנו los是的! ¡Que nos pasen estúp! ¡Y sino! ¡O echo! ¡Palma ogen! ¡Cam. ¡Eda! ¡He! ¡Na! ¡ dunno! ¡En! ¡Eda! Vamos a parar para ver un poco Mirad, hay gente que sube No os imagináis lo que hemos subido ya Llevamos solo 7 kilómetros Madre mía 56 minutos Ya deberíamos estar ligando Deben faltar 2 kilómetros como mucho Venga Quedan un 2 kilómetros Llevamos 7 kilómetros Mira, que guapo Un sube baja que flipas Mira, de esto hay una nieve Y no tendremos que ir detrás Ya, estamos llegando Queda un kilómetro y medio Subida, mirad de frío Ya hay nieve Mirad, mirad que subida Estamos a 3.000 metros Estoy abogado Llevamos 1.300 positivos Mirad, mirad, mirad Me voy a poner la chaqueta Tengo frío, tío Amigos, en una subida tío, en hielo y todo Ya nos hemos vestido, ya nos hemos vestido porque hace frío ya Hace mucho frío Mirad, puta subida tío Madre mía Mira una subidita, eh Madre mía Madre mía Parece que ya hemos llegado casi A ver, cuando estemos a ritmo Las mirad Estoy abogado Arritmazo, eh Vamos a la primera cima Voy Una pajara de puta madre 1.400 positivos 8 kilómetros En una hora 14 minutos Sí, Alberto Estoy abogado Estoy abogado La altitud Y el ritmo Y de mí me parece que Es allí donde está esa casita O sea, por lo menos quedan 500, 600 O 700 positivos En un kilómetro Y bueno Mirad que subida Por ahí mala gente Bueno Hostia, tío Hostia Estamos ya A 3.300 metros Llevamos ya a 1.700 Positivos Y mirad Nieve a tope, chaval Nieve a tope, barro Así que mucho cuidado Subiendo ¿Eh? Vamos con las cascades Como siempre Hostia, tío Hostia No nos debe quedar mucho Pero Se nota muchísimo la altitud, eh Acordaos que vengo de Ibiza A 0 metros Y de golpe meterte 3.500 Se nota Ya ha bajado el ritmo Porque si no, no llego Bueno O sea, vamos a salir por aquí Ya estamos coronando Hemos tardado Una hora 27 minutos Pero bueno Ya hemos coronado Mirad Estamos cortando ya Mirad Coronado, chaval Mirad Que guapo, eh Ahora tengo que bajar Y tengo poca batería Así que Me he reservado Para la bajada Que pasada Hemos coronado Monte Tabor Hecho No Amor Que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Calidad! Todo lo que puedo dar ¡Mirad, ya hemos llegado! ¡Hostia! Estoy muerto, eh Lo hemos conseguido 2 horas 27 minutos De acuerdo 18 kilómetros A 8 de media 3.000 calorías Y 1.850 positivos Estoy fundido Ahora miramos el estado a ver qué tal Pero vamos La suya no sé, pero la bajaste Seguro que la he hecho rapidísimo Así que nada Voy a beber agua Voy a echar las patas al agua Y me voy a comer Que estoy muerto Uno ya Que ha seguido Que hambre, tío Que hambre Fuente para beber Mira, ya hemos terminado Allí hemos subido, eh Monte Tabor Reto finalizado Vean cómo es el bocata Que estoy fundido Eh, venga ¡Suscríbete al canal!